Hola, Javier. Hola, sí, estoy aquí, buenos días. A ver, es que es un puente muy atractivo, porque el que lo disfrute tiene ahí cinco días, que eso da para mucho. Quizá por eso está el cartel de completo en vuelos, tanto en vuelos como en hoteles y demás. Es un buen puente, lo han notado ustedes, en relación a otros puentes de la Inmaculada Constitución que no caían tan bien en el calendario. Sí, la verdad es que tradicionalmente el puente de diciembre, dependiendo de cómo caen los festivos, obviamente, hay más movimiento, hay menos. Este año lo que hemos notado es que se han hecho con las cosas, con antelación. En principio sí que partía todo completo ahora ya, pero puede haber a lo mejor alguna plaza que surja de alguna cancelación. Bueno, ahora ya es quizás muy precipitada para salir mañana, pero bueno, no está mal si aún hay alguien que quiere intentar o quiere ver un poco la posibilidad de salir, que nos consulte. Eso sí que estaría bien. Y eso que hemos hablado, Javier, en el programa del encarecimiento de los vuelos. Algunos de ellos ya se han empezado a notar desde el verano ahora y van a seguir subiendo quizá de cara al año que viene. Eso no impide que haya mucho turismo durante estos próximos días. Sí, la verdad es que el tema de las tarifas aéreas sí que están incrementándose, pero debido más a suplementos de carburante, cosas que en realidad no es el precio per se de la tarifa de avión. Sobre todo se nota más en destinos de larga distancia, pero bueno, yo creo que nos vamos adecuando sin, como muchas veces digo yo, sin tirar el dinero que nos gusta disfrutarlo y nos vamos adecuando a cómo se mueven los precios. Lo mismo en otras cosas. Y quien se espere a última hora dice a ver si sale algún chollo, alguna oferta que tiran los precios. ¿Se puede encontrar algo en estos días previos o ya es demasiado tarde, Javier? No, yo creo que a estas alturas puede haber algún hueco o alguna cosa, pero no una diferencia muy alta de tarifa. Básicamente porque es muy complicado. Imposible, pero es muy complicado. Como se va buscando, como decía, aumentan los vuelos, aumentan los hoteles, es verdad que ha aumentado todo de precio. ¿Se busca algún pack en concreto, alguna fórmula para ahorrar algo, sobre todo si se va en familia, que van más personas? Bueno, yo a veces también, me río porque repito muchas veces lo mismo, es el hacer las cosas con antelación. El encontrarse con que, bueno, si uno quiere salir en un puente como este, las tarifas de los paquetes vienen dadas en base a un alojamiento determinado y el precio es un des de lex. Si uno quiere tener la alternativa más económica por ajustar un poco el gasto, pues debe de hacerlo con más adicción. Y luego estamos hablando de Aragón, del turismo por Aragón. No sabemos si abrirán o no las estaciones. Estamos en ese punto, en esta semana clave. Pero eso no ha impedido que sí que haya buena ocupación, fundamentalmente en el Pirineo Ostense. Sí, la verdad es que esos porcentajes no los controlamos tanto, pero bueno, sí porque hay mucho movimiento interior, gente también que viene de otras comunidades y nosotros también nos movemos por nuestra propia comunidad. Está claro, es tanto interesante como para nosotros conocer cosas que no conocemos, como para gente de otras comunidades el venir a vernos. Bueno, pues Javier Ariza, gracias por habernos atendido este mes. Gracias por siempre. Gracias. Hasta luego.